Hola Roberto, explícale a Daniel la tabla del 2 con las regletas. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 1, 2 por 6, 10. 1, 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 1, 2 por 10, 20. Muy bien.